Euforia de los hinchas mexicanos junto a sus nuevos hermanos de Corea Corea del Sur tuvo un papel clave este miércoles en la clasificación de México para octavos del Mundial de Fútbol. La victoria de los asiáticos por 2 a 0 supuso la eliminación de Alemania y desató la euforia de los aficionados aztecas que pasaban a la siguiente ronda. Conscientes del «regalo» de los coreanos, aficionados mexicanos salieron a las calles a celebrar la clasificación junto a sus nuevos mejores amigos. Así, más y más hinchas de la tricolor se concentraron ante la Embajada de Corea del Sur en México de F y entonaron el cántico «Corea, hermana, ya eres mexicana». Incluso el embajador coreano salió del recinto para celebrar junto a los hinchas, además de mandar un mensaje a través de Twitter. El pueblo coreano felicita a la selección mexicana y a su afición por el pase a octavos de final del Mundial de Rusia 2018. «Siempre estaremos unidos, y los apoyaremos desde nuestra trinchera», Sang Il Kim, embajador. Y en la empresa PES Corea, los trabajadores mexicanos, llevaron en hombros a un compañero coreano para celebrar el pase a octavos. Aparte de los aficionados, algunas compañías mexicanas también se han apuntado a la celebración junto a los coreanos. Así, la delegación de Domino's Pizza en México ha ofrecido pizzas gratis a la Embajada, mientras que una aerolínea ha anunciado un 20% de descuento en los vuelos de México a Corea. Alemania sucumbe a la maldición que persigue al campeón del Mundial Suecia despierta a México de su sueño y le roba una primera plaza de infarto descalabro histórico de Alemania en Rusia. ¡Gracias!